El Día de la Madre O diciéndoles a todos con vuestros aplausos Que aún os queda mucho por vivir Este año el Día de la Madre Es también el Día de las Valientes Por las que habéis traído vida en medio del caos Y por las que lo seguís intentando A pesar de todo A todas vosotras valientes Feliz Día de la Madre Dos Pharma